Desde las 10 de la mañana del día martes se presentan enfrentamientos entre la fuerza pública y un grupo al margen de la ley en la vereda Buena Suerte, el municipio de Acarí. El personero de esa localidad, Diógenes Quintero, calificó la situación como preocupante, ya que el enfrentamiento armado se produce en medio de viviendas y la sede educativa de la comunidad, transgrediendo claramente el derecho internacional humanitario. Según el defensor de los derechos de esa comunidad del Catatumbo, los campesinos que habitan las viviendas han tenido que usar banderas blancas, indicando que quienes las habitan es población civil. Nos comenta la comunidad que han tenido que improvisar banderas blancas en sus viviendas para que se logre identificar o se logre anunciar que esas viviendas están habitadas por población civil. En el momento ya tenemos familias desplazadas y tenemos también familias confinadas, es decir, que no pueden salir de sus viviendas o donde se encontraban en el momento en que inicia el enfrentamiento. Desde que iniciaron los enfrentamientos hay desplazamiento forzado y confinamiento de personas, con cifras que no se han podido verificar, debido a que el cruce de disparos y detonaciones de artefactos explosivos no ha cesado. Quintero Quintero pidió a las partes en conflicto que cualquier acción armada se haga en el marco del respeto por el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y que la población civil, bajo ninguna circunstancia, quede en medio del conflicto armado o interno que aún persiste en esa subregión donde hay presencia de grupos armados ilegales como ELN y EPL.